¡Suscríbete al canal! Estamos con una de las voces de las retransmisiones deportivas, con el señor Andrés Montes. Señor Andrés Montes, ahora PowerCats. Hay que hacer de todo en esta vida, ¿no? Hay que hacer. Ya lo he dicho antes, yo soy un profesional y me dedico a esto. Fútbol, baloncesto, PowerCats y... Lo que se ponga. Y sesión de investidura de ZP. ¿También te atreves con eso? Sí, perfectamente, perfectamente. Coméntanos cómo sería una... Imagínate que tienes la imagen. El señor Zapatero... Ahora mismo me coges así y tal, pero vamos, que yo... ¿Qué motel le pondría? Yo puedo hacer raza blanca tirador. ¿Raza blanca tirador? Sí, eso ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Porque como le gusta el baloncesto y tal, cuando hacía la NBA decía raza blanca tirador, porque los tiradores suelen ser de raza blanca y tal y eso. ¿Y con qué nos vas a sorprender en este PowerCats? ¿Nos vas a poner alguna frase célebre de las tuyas? No, bueno, es un entretenimiento para divertirse, para pasar el verano relajadamente y... Bueno, yo no había hecho esto nunca, me he metido en situación y tal y creo que ha salido un buen producto. ¿Qué diferencias encuentras con retransmisión de otros deportes como el fútbol, el baloncesto? Bueno, se trata todo de meterse en situación, de imaginación y de vender el tranvía. Si esto, la vida es una mentira, hay que vender el tranvía constantemente. ¿Qué opinas por el deporte de tu canal? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, se ha puesto todo desde el primer momento porque salimos con el Mundial de Fútbol de Alemania, seguimos con el mundo básquet en Japón y bueno, es una apuesta fuerte por parte de la cadena y esperemos que salga bien. Y estos grandullones de la rueda de prensa, ¿qué moteles tienes? Porque tienen tela, ¿eh? Estos son dos pájaros de mucho cuidado y bueno, la verdad es que son gente bastante amable y tal, gente divertida, muy profesionales, como todo lo que hacen los americanos y tal y bueno, la verdad es que yo creo que puede gustar a la gente. Aquí cerramos el reportaje de PR Noticias con uno de los grandes del PowerCatch, Dishy. Di algo a la cámara, Dishy. Hola amigo, bienvenido, mi nombre es Kishi, PowerCatch, no me toques eso ahora con PR News. ¡Gracias!